Yo Masaq 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 Tu nunca habias conocido a alguien Que le meta como yo Que un juego es tan cabrón Tu nunca habias conocido a alguien Que le meta como yo Que le meta como yo Que le meta como yo Que te toquen tal cabrón Si se jala Captillo 就 ya Y ya Y ya La Ya Ya Ok I'm like, Jala gatillo, tu sabes lo que te digo Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bichos No me importa y no puede ni tampoco Donde eres papi, busca a tu jefe que también Lo rajamos aquí, no creemos en nadie Chicos, tierra de nadie Motherfucker, pain, with the beat that I'm gonna salvage I'm like, ten de la GZ como los guajos La gente pregunta en la calle, si es la madre Este malandro será un mal parido Un hijo de un bastardo Porque el día que nací se muestran Un maldito, la culpa mía Si este mundo está al garete Un nace pa' morir, otro a ti que va al culetar Mucho no entiende Después se arrepiente Y se camina por nuevo después de que tal Aquí nadie prueba de bala ni Dios te va a salvar Tú nunca habías conocido a alguien que le metas como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Nunca habías conocido a alguien como yo Que le metas tan cabrón, que te toque tan cabrón Hay muchos roncan, dije puta y yo te odio asesino Después terminan de preso sacando chill a los bosses Ellos juran que matan y que controlan el bloque Aquí nadie te conoce Estamos viendo los fuckies Y pa'l que no reconoce Niño, dite el roce Antes que me encojone Vamos a ver que tiene cojones Y yo me paro en la milla Aquí no existe riversa Aquí no existe UCI Mucha menos Niña, de la milla Tampoco lo... ¡Suscríbete!